¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Estoy aquí afuera de la boutique Lucy Franco Las Vegas donde les quiero platicar un poco de los nuevos estilos que tenemos para quinceañera. No estoy solo, me acompaña la señora Vero. Señora Vero, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola Marco, buenas tardes. Oiga, cuénteme, ¿qué tenemos nuevos? Ok, mira, nos acaba de llegar este vestido en color burgundy con champán. Puedes elegirlo en cualquier otro color. Viene en verde, viene en lila, en azul, en rosita. Si vas a tener tu fiesta de quince años, este año ya estás buscando tu vestido de quinceañera, te invitamos a que nos visites a Lucy Franco Las Vegas en el 1431 East Charleston Boulevard y vengas y te pruebes los vestidos. Oiga, también tenemos toda la colección Charro, ya la exhibimos, ¿verdad? Lo de 2023 ya está aquí en piso. Claro que sí, ya tenemos aquí la colección 2023 y vas a tener tu fiesta de quince años este septiembre. Te invitamos a que nos visites y te pruebes los vestidos que acaban de llegar. Hay muchas niñas que me preguntan, oye, ¿cuánto tiempo se tarda? Me mandan muchos y muchos mensajes en Instagram. ¿Cuánto tiempo se tarda un vestido en estar listo? Ok, mira, los vestidos Charro se tardan más o menos por medio de cinco meses máximo en que te lo tengamos aquí. Si vas a tener tu fiesta este año, te invitamos a que por favor vengas inmediatamente, pruebes tu vestido y me damos tu orden. Oye, déjame te platico, tú que estás viendo este video. Estos vestidos que estás viendo se pueden hacer en diferentes colores. Va dependiendo qué es lo que a ti te guste. Por ejemplo, señor Averro, este blanco con rojo, ¿en qué otros colores lo podemos hacer? Se puede hacer, Marco, en cualquier color que tú lo quieras. Pues, como podrás ver, la organza que tenemos aquí en rojo, puedes pedirlo en el color que tú quieras, al igual que las flores que ves aquí, el bordado. Tú nos dices qué color lo quieres y nosotros te lo mandamos a hacer. Excelente. Pues, no se diga más. La verdad es que estamos listos para recibir a todas las futuras quinceañeras que están por cumplir sus quince años este año o el año que viene para que vengan, se midan sin compromiso. ¿Verdad? ¿No requieren cita? No se requiere cita. Lo único que se requiere es mucha paciencia por si bien estamos ocupados, pero te garantizamos que te vamos a atender. Perfecto. Pues, como pueden ver, Lucy Franco es la tienda más importante del estado de Nevada. Ya estamos listos para esta colección 2023, presentártela, que te la midas sin compromiso, que te hagas la prueba de color. Muchas veces las niñas no saben qué color van a usar en su fiesta, qué color les favorece. Y, pues, queremos ayudarte. Aquí el grupo de asesoras de imagen te van a poder ayudar para que puedas elegir el estilo que más te guste, el color que más te guste, sin compromiso. Ven este fin de semana. Estamos listos para atenderte. Nuestros horarios, señora Vero, recuérdame. Nuestros horarios son de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde y los domingos de 12 a 5. Perfecto. Pues, como puedes ver, somos la tienda más grande de Las Vegas. Cuatro mil pies cuadrados llenos de vestidos para poderte satisfacer cualquier necesidad, cualquier gusto que tú quieras en tu fiesta, lo vas a poder encontrar aquí en Lucy Franco. Tenemos vestidos exclusivos, tenemos vestidos en catálogo, pero, por favor, visítanos lo más pronto posible para poderte ayudar. Señora Vero, muchas gracias por su tiempo. Gracias a ti, Marco, y los esperamos.